En este intercambio que hemos estado teniendo en los lugares visitados y directamente caminando los consejos populares, en total se han visitado 30 consejos populares, creo que ha sido importante los de mayor complejidad, donde hay eventos, focos, que se está trabajando con mucha cohesión para hacer cumplir los protocolos en la comunidad, donde hemos visto no solo al personal de salud, sino también al delegado, al presidente del consejo, a las organizaciones de masa y todo el mundo velando por contribuir a que se cumplan cada vez de forma más estricta, lo cual quiere decir que la población está sintiendo hoy más que nunca que es la única manera que tenemos de cortar la transmisión. Y el pueblo está planteando también con mucha intención de que perciben que hay que ser más rigurosos en el actuar con aquellas personas que no cumplen lo que está establecido, en los horarios que están restringidos, en el cumplimiento de cada una de las medidas que han sido muy bien enunciadas en cada uno de los medios de difusión y que el doctor Durán todos los días en su información está planteando que no basta con tener una cama, con tener el medicamento, sino que tiene que ver mucho con la responsabilidad individual de cada una de las personas, que hoy es lo más que puede influir en cortar la transmisión, o sea, cumplir cada uno con lo que le corresponde. ¡Gracias!